Se lo llevó, maldita. ¡Mierda! ¡Ey, ey, ey! ¡Muy bien, yo! ¡Mierda! ¡Ey, se te llevan en el padre! ¿Para dónde? ¡Mierda! ¡Ey, como ha sido! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ey, el primer ahorita! ¡Ey, usted, hombre! ¡Mierda, hombre! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!